Si tantos juristas, entendidos y analistas coinciden en este criterio de un atentado contra la libertad de expresión, mínimamente debe llamar la atención. Ezequiel Santagada, también analista, opina que la sentencia contra ABC Color y el periodista Juan Carlos Lezcano generará temor al momento de publicar informaciones sobre el manejo de la cosa pública. Asimismo, añade que temas vinculados al Estado pueden ser objeto de crítica libre siempre que no se realicen con malicia. Para el especialista, lo dispuesto por el juez Wilfrido Peralta tendrá consecuencias prácticas que afectarán a los trabajadores de los medios de comunicación. Además, explica que la querella planteada por la ex viceministra Horacio Cartes, Marta González, no debía plantearse en la instancia penal. Santagada admite que las publicaciones periodísticas deben cumplir con cierto rigor, pero en el caso que afecta a ABC Color y a uno de sus periodistas, no se actuó con real malicia al realizar las distintas publicaciones. La consecuencia práctica, si esta decisión quedara firme, es que no podríamos cuestionar nada, podría cuestionar el actual, el actuar de funcionarios públicos, hasta tanto no hubiera un pronunciamiento firme de órganos de control o jurisdiccionales, porque eventualmente podría uno ser objeto de una querella por difamación. No hay derechos absolutos, ninguno. Ningún derecho es absoluto y todos los derechos tienen límites. En materia de libertad de expresión, cuando se debate sobre cuestiones de interés público, cuando se habla sobre funcionarios, en el ejercicio de sus funciones, sobre candidatos a cargos de elección popular, sobre discriminación, violación de derechos humanos, violaciones de índole ambiental, ese discurso, insisto, intenso, es un discurso especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión. Ahora, si yo me estoy involucrando con cuestiones personales de alguna persona, de un individuo, o que no se tratan de cuestiones de interés público, pues ahí cabe perfectamente inclusive la aplicación del derecho penal, si es que yo estoy lesionando el honor de alguna persona.